Bienvenidos a todos a este vídeo. En este vídeo lo que seguimos viendo es el tema de listanidad y seguimos trabajando con productos pero lo que vamos a ver ahora sería cómo mostrar el producto con el menor precio y el producto con el precio más alto. Luego aquí lo que tienen es que aparte de obtener el precio más alto hay que buscar listar qué productos poseen ese precio. Por ejemplo no sé mil pesos. Bueno entonces hay que mostrar todos los que tengan ese valor mil pesos que sería el máximo precio de un producto. Bueno si encontraríamos mil. Bueno hay que buscar el menor y el mayor. Sería máximo y mínimo. Ahora lo que podemos hacer aquí siguiendo nuestro ejemplo primero vamos a copiar aquí sería menor precio. El otro en la F vayan a su menú mayor precio. Precio y listar más listar precios iguales al máximo. Bueno para esto tan fácil como vamos a crear aquí en las opciones E y F para terminar esta aplicación el tema de máximo y mínimo. Eso lo vimos en un ejemplo. En el ejemplo 4 habíamos visto uno de buscar máximo y mínimo a la vez. Y este acuérdense que nos devolvía el máximo elemento de la lista y el mínimo a la vez. Habíamos creado una con máximo también y habíamos creado una con mínimo. Se puede hacer de las tres maneras. Empecemos con uno. A ver con estos dos. Máximo y mínimo. Lo hagamos por separado. Uno que calcule el máximo y otro que calcule el mínimo. Vamos aquí a nuestra aplicación. Vamos a hacerlo debajo de este incrementar y vamos a ir aquí. Tengo un máximo y mínimo. Le pasan la lista. El mínimo también le pasamos la lista. Esto lo habíamos explicado en la clase anterior así que lo vamos a explicarlo ahora. Pero si vamos a modificar unas cuantas cosas porque ahora es lista anidada. Cuando es lista anidada vos vas a tener obviamente dentro de un casillero de la lista original un producto. Pero ese producto a la vez va a tener varias cosas. Código, descripción, precio y stock. El siguiente producto también tiene lo mismo. Código, descripción, precio y stock. O sea, cada producto tiene como cuatro cosas adentro. En este ejemplo de máximo solamente habíamos visto una lista común con números. Ahora hay que modificarlo un poco para que obtengamos el precio. Por ejemplo, nos pide primero el menor precio. Tomaríamos la de mínimo, aquí, que reciba la lista. Aquí lo que hacía, miren, era recorrer la lista desde una posición ahí hasta la última, que recorra la lista. En nuestro caso lo que vamos a hacer es, como nos pide el máximo elemento, sería solamente aquí poner lista nada más porque es una lista anidada. Así que sería la lista. Y cada elemento de la lista, cómo se va a llamar, es un producto. Así es que lo vamos a llamar P por cada giro. Aquí, si la bandera es true, y acá preguntamos, si la bandera es true, en mínimo guardábamos antes un número. Ahora no, vamos a guardar toda esa P. Esa P, no se olviden que es el producto y tiene las cuatro cosas. Código, descripción, precio y stock. Apagamos la bandera lo mismo, pero aquí fíjense qué pregunta. Aquí era la pregunta donde comparábamos un número con el mínimo que habíamos guardado. Pero ojo, aquí están guardando P, están guardando cuatro datos, código, descripción, precio y stock en esa variable min. Entonces, aquí ya no iría lista ahí, iría P. Pero ¿cómo P, profe? ¿No serían esos cuatro datos estar comparando con min? No. Aquí tendríamos que poner, miren, P. Porque es, P es cada, por cada vuelta que da el for se llama P ese producto. Entonces, aquí van a poner P. En el if guarden P. Estaríamos guardando todos los datos del producto. Cuando vayamos a comparar, en este caso nos piden por el precio, pero ¿dónde está comparando por el precio, profe acá? Bueno, tendrían que poner. El precio, fíjense dónde está en su lista. En cero estarían los códigos, en descripción estarían en el uno, los precios en el dos y los stock en el tres. Lo correcto sería de todo el producto acceder al casillero dos, donde están los precios. ¿Sí? Entonces, aquí de esa P yo digo corchete dos. Ahí ya tendríamos, ya no sería un producto, sería solamente el precio aquí. Y de este mil, como también era un producto, fíjense que se había guardado, aquí también le pondríamos, che, de ese P, de ese producto que habíamos guardado ya anteriormente, también del dos. Comparemos por lo mismo. Si vamos a comparar precio, este tiene que ser P, corchete, corchete, dos. Este mil, como es también un producto, y vamos a comparar por el precio, también sería corchete dos. ¿Bien? Por el precio. Si este precio le gana a este precio, en esta variable min tendríamos que guardar ya no lista, posición i, sino directamente todo el producto. Y aquí en min estaríamos devolviendo todo un producto. Todo el producto, obviamente con sus datos. Código, descripción, precio y stock. Cuatro. ¿Bien? Esas modificaciones hagan. Aquí tienen que modificar porque vamos a comparar, estamos comparando por el precio. Precio. Si quieren comparar por stock sería el casillero número tres. Sería tres y tres. Nada más. Esas modificaciones hagan. De esa manera ahí tendríamos el mínimo. Miren cómo vamos a hacer. Ese mínimo me va a devolver en este caso el mínimo producto. Lo vamos a hacer aquí en la opción E. Como yo sé que mínimo, yo le tengo que mandar desde el principal la lista original, me va a devolver esto un producto. ¿Dónde lo guardo? Y créate aquí un producto. Producto min. ¿Sí? O min. Como es un producto, así que sería producto min. Producto min. Ahí está. Ahora hagamos un print e imprimamos la información. Vamos a imprimir el mínimo precio, mínimo producto con precio menor, con precio min. Pongamos ahí precio min menor y aquí vamos a poner coma la variable precio producto min. Estoy guardando todo el todo el dato, todo el producto. Esto me devuelve todo el producto. ¿Quién es ese producto que tiene el mínimo precio? Bien. Ahora nos pide lo mismo pero para máximo. Para máximo sería copiar el mismo código pero aquí hagamos las modificaciones. Estamos trabajando con lista anidada. Guardamos una P. este for también tendría que cambiar. Tendría que ser P y acá vamos a mandar la lista. Modifiquemos máximo. Aquí ya como le dije la comparación. Como es por precio, sería el precio, sería la casillero 2. 0, 1, 2. El máximo también tendría que ser el casillero 2 para que se compare y acá guardar obviamente P. Este max es un producto. Todo el producto con el máximo precio. De esta manera tendríamos que hacer algo parecido así. Aquí en la opción F. Ahí. Vamos con máximo. Perfecto. Acá sería producto max. Y acá sería máximo producto con el precio máximo obviamente y acá sería producto max. Todo un producto. Tiene todos los cuatro datos. Bien. Pero acá en el punto final nos dice listar los productos que poseen. Que lo poseen. Que poseen ese máximo. Bien. Podría crearme uno como el mostrar que habíamos visto. este. Este. Acuérdense como el mostrar menor al valor. Recibíamos la lista y el valor con el cual íbamos a comparar. Tomemos este mostrar. Mira. Acá abajo de mínimo. Abajo de máximo. ¿Sí? No el medrado. Ahí. Mostrar. Mostrar igual a max. Para esto yo necesito que recibir obviamente la lista donde están todos los productos. Coma. Y el máximo precio. Ahí. Que me manden el máximo precio. Entonces esto recorrería e imprimiría solamente todos los productos directamente. Pero no. Yo quiero que me imprima. Así que lo vamos a hacer unir. Imprimime. De esa P. Yo necesito compararlo por el precio. Entonces podría yo obtenerme el precio. Precio. Le asigno P. Corchete. De. Sería. Cero. Uno. Dos. 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 Sería. Obteneme el precio de ese producto y lo guardo en precio. Ahora ese precio. Vamos a comparar si es igual al máximo precio que me mandara. Si es igual. Aquí lo que tendríamos que imprimir sería print e imprimime todo ese producto. Toda la data de ese producto. Todos los datos. Descripción. Precio. Código. Bien. Llamemos este máximo y le mandemos la lista y el máximo precio. Pero ¿desde dónde? En la opción F. Después que hagamos esto. Llamemos a máximo. Le mandemos nuestra lista que sería la lista original. Donde están todos los productos. Coma. Pero ¿qué le van a mandar? Le mando aquí profe producto max. Está bien. Ahí producto max dicen algunos. No. No tenés que mandarle. Porque este está mandando los cuatro datos. Código. Código. Descripción. Precio. Y stock. Este recibe el precio directamente. Ah. Bien. Entonces. No. De ese producto tendría que mandar solamente el casichero número dos. Que serían solamente estos precios. Ese precio nada más. De esa manera cuando lo reciba. Acaba de recibir un número. Ese número. Ese número va a comparar con el número del precio. O sea el precio que tiene un producto en la lista. Y si es así. Lo muestra. Si es igual. Lo muestra. Vamos a probar y vamos a comparar. Vamos a ejecutar la aplicación. Primero. Aquí en la terminal. Control C. Control C. Hagamos un clear. Y ahora sí. Probemos la aplicación. Primero hay que cargar obviamente. Vamos a cargar por lo menos. No sé. Tres productos. Uno. Vamos a poner doce. Dos. Y vamos a poner dos. Vamos a poner. Veintitrés. Tres. Y vamos a poner tres. Descripción. Vamos a poner treinticuatro. Cuatro. Impresionante. Vamos a presionar la B para ver si están todos los productos. Fíjense. El menor precio es doce. Entonces cuando presione la E tendría que aparecer el que tiene código 1. Solamente ese producto. Vamos a presionar la E. El mínimo producto es perfecto. El de código 1. Vamos a presionar la F. Primero veamos la lista. Sería la B. El que tiene el máximo precio sería este. Solamente el de código 3. Voy a encontrar. Seguro. Este. Este mostrar. Donde está. Vamos a ver aquí. Aquí está. Este va a mostrar. Obviamente el máximo. Que seguro me va a mostrar a este. Pero luego este mostrar. Va a ir en la lista. Y le voy a mandar ese precio. Le voy a mandar treinta y cuatro. Me va a mostrar todo. Todos los productos de esa lista. Que tengan un precio igual a treinta y cuatro. En este caso el único que es. Es este. Así que me mostraría dos veces. Aquí. Y aquí. Esta función me mostraría también. Pero si tuvieran otro. Seguro mostraría otro que tenga treinta y cuatro. En mi caso no lo tengo. Pero fíjense. Ahí está. Este es el máximo. Sería el máximo precio. Sería treinta y cuatro. ¿Sí? Ahora. ¿Qué pasa si a vos te dicen. Che. No. No quiero todo el producto. Quiero solamente el máximo precio. Listo. Entonces sería acá. Producto max. Dos. Solamente. Entonces acá solamente se va a imprimir. Esto no. Se va a imprimir treinta y cuatro. El máximo precio es treinta y cuatro. ¿Sí? Bueno. Y acá estamos haciendo un filtro. En el mostrar. Que va a mostrar solamente. Los que sean. Un precio igual a treinta y cuatro. Te muestra todos los objetos. ¿Sí? Todos los productos. Y bien. Con eso terminamos la aplicación. Ya con G. Salir. Y se termina ahí. Bien. Hemos desarrollado. Todas las opciones. De nuestro menú de opciones. Bien.